No pasó desapercibido. Los medios sacaron cuentas de cuánto tiempo estuvo de pie en la fila David Beckham para despedir a la reina Isabel. No se pusieron de acuerdo si fueron 12, 13 o 14 horas. Y aunque no quedó claro, resistencia no le faltó al astro del fútbol británico. Al parecer llegó como los demás mortales a las 2.15 de la mañana con un traje negro y una gorra, pero no pasó desapercibido. En ese tiempo de espera compartió con los presentes. El exfutbolista entró muy emocionado a la capilla ardiente para darle su último adiós a la monarca, tras una cola que se alargó por 8 kilómetros. Él ya había enviado sus condolencias a la familia real a través de las redes sociales, y obtuvo más de... El deportista escribió unas palabras muy sentidas, «Estoy realmente triste por la muerte de su majestad, la reina». ¡Qué lluvia de amor y respeto vimos por el jubileo de Platino por su vida de servicio! Lo devastados que nos sentimos hoy muestra lo que ella ha significado para la gente en este país y en todo el mundo. David Beckham conoció en persona a la reina Isabel. Coincidieron varias veces durante su reinado. En el año 2003 fue condecorado con la orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham. Fue nombrado por la soberana como su esposa, Victoria Beckham, integrante del famoso grupo Spice Girls, también conció a la reina Isabel. En su cuenta de Instagram se despidió así, «Hoy es un día muy triste para todo el mundo», escribió la... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!